Aida García Naranjo el día de hoy en el Congreso, pero primero veamos lo que dijo la Ministra ayer en el Palacio Legislativo. ¿Usted lo considera responsable de lo que sucedió en Cajamarca? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? Le he señalado que es el Ministerio Público el que tiene que señalar las responsabilidades, ¿no? La Ministra de la Mujer negó ser responsable por la muerte de tres menores en Cajamarca que ingirieron alimentos del PRONA. Asimismo aseguró desconocer que su sector estaría a cargo del manejo de esa entidad. Cuando se me invita a mí a ser parte del gabinete, se me invita señalando que Foncó de Ciprona no estaría dentro de mi gestión. Y que serían traspasados en milis, situación que ha dilatado 60 días en que recién se ha aprobado la ley. Aida García acudirá a las 3 de la tarde al Pleno del Congreso para responder un pliego interperatorio. Tras solicitar al Parlamento presentarse voluntariamente ante una inminente interpelación. Haciendo una finta, ¿no? Un quite para que no vaya con el membrete de interpelación. Pero en lo concreto es que va a responder las preguntas que le queremos formular los parlamentarios de los grupos de oposición. O sea, es una maniobra para evitar la interpelación, pero si responde a las preguntas creo que es lo que estamos deseando todos los congresistas y la ciudadanía para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Si las respuestas no son satisfactorias puede venir lo que corresponde a continuación de una interpelación que es una censura. Ya se han dado en ocasiones anteriores y esto no podría ser la excepción. Argumentan que estas son las reglas del juego dentro de un sistema democrático. Y a propósito de lo que pasará hoy en el Congreso, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Es una interpelación o no es una interpelación congresista? Técnicamente no es una interpelación, pero tiene los mismos efectos que una interpelación. ¿Qué cosa tiene una interpelación? En una interpelación un ministro va obligado al Congreso, al Pleno Congreso, a responder un pliego de preguntas determinadas. Y con anticipación, él las conoce con anticipación. Y tiene como segunda característica que el ministro puede ser censurado si las respuestas no complacen al Pleno. Ahora, hay que aclarar, congresista, si me permite, que la censura se puede dar no obstante sea la interpelación por la vía regular y se apruebe en el Pleno y demás, o si va voluntariamente y se somete a las preguntas del Congreso. Ahí va. La reunión de esta tarde tiene las dos mismas características que tiene una interpelación. Porque la ministra va a ir ahora y ella va a responder el pleno interpelatorio. Porque ella ha dicho que se ha comprometido a responder el pleno interpelatorio, uno. Y dos, ella puede ser censurada. Cualquier ministro de Estado que va y da un informe en el Pleno del Congreso puede ser censurado como consecuencia de ese informe. O sea, apenas ella da el informe ya es... Puede ser su censura. Entonces, la reunión de esta tarde no es una interpelación, pero tiene exactamente las mismas características de una interpelación. Además, la ministra no es que va voluntariamente porque le ha nacido a ella. No, ella va y ha pedido ir porque sabía que había una moción de interpelación y sabía que hay los votos para que esa moción de interpelación se apruebe. Entonces, ella se ha adelantado para asistir y perfecto porque efectivamente la interpelación tiene un trámite que va a demorar entre dos o tres semanas. Y todos los peruanos quieren lo más rápido posible que ella vaya y explique qué cosa ha pasado en el PRONE y qué cosa van a hacer para que no sigan matando niños. De acuerdo, congresista. Ahora, ¿usted qué piensa de cómo se ha manejado todo esto políticamente por parte de la ministra Aida García Naranjo? Porque finalmente, y hay que ser justos también, ella acaba de asumir esa cartera y podía haber, digamos, tenido otra reacción. Me parece que le faltó capacidad de reacción. En efecto, nadie cree que la ministra pues sea la responsable de las muertes, ¿no? Eso no se nos ocurre a nadie. Pero sí creemos que manejaron muy mal la crisis, este tema, este problema que surgió. Primero, el mismo día que nosotramos las noticias, hay una explicación de que las señoras que prepararon los alimentos las contaminaron. Después se supo que eso no era verdad. No, y acabamos de estar con la gente de la zona y nos han explicado que no es así. Además, ellos no tienen nada que ver con el almacenamiento y el traslado de la comida del PRONE. Entonces, ahí había un apresuramiento de la ministra en dar una versión que no es verdad y culpando a gente que más bien es víctima. Que se ve feo, ¿no? Son víctimas ellos y ella se las señaló como culpables. En segundo lugar, ese mismo día se fue a una ceremonia donde se le ve danzando de una manera no muy acertada, con un futbolista cuando había ocurrido una tragedia. Ahí lo que hace cualquier ministro de Estado es subirse a un avión y apersonarse en el lugar y ella a cabezar una investigación de qué cosa está pasando en el PRONE y anunciando medidas de sanción para los responsables. Eso hubiera sido una manera distinta de manejar la crisis. Entonces, ahí es donde había una insatisfacción de cómo esto ha sido manejado. Y por último, ha surgido por ahí la versión de que algunos funcionarios del PRONE habrían tratado de sobornar a las familias para que no se quejen y solla después la cereza sobre la torta. Entonces, ese es quizás el mayor cuestionamiento con la ministra. Ahora, ella irá esta tarde, explicará ante el pleno lo que tiene que explicar, responderá a las preguntas y ahí la oposición tiene la posibilidad de poder presentar una moción de censura o no. Y eso, en el caso de nuestra bancada, dependerá de las respuestas que hay de la ministra. Ahora, ¿no tienen los votos para censurarla o sí los tiene? No lo sé. Eso va a depender un poco de la posición que tomen las demás bancadas. Además, Alianza Parlamentaria está actuando como un poco furgón de cola del Partido Nacionalista y están votando de acuerdo a lo que el Partido Nacionalista les diga, en esta suerte de alianza que tienen. Vamos a ver si ellos esta vez hacen ejercicio de su independencia de conciencia y actúan de acuerdo a eso. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta sesión extraordinaria en la que va a acudir la ministra? Ella llega y se somete a estas preguntas que han formulado los que han pedido la interpelación. Son 17 preguntas congresistas. ¿Cómo se han elaborado y en base a qué criterios? 17 preguntas. Ella hace una exposición de lo ocurrido y pasa a contestar las 17 preguntas. Luego de eso, va a haber un debate que la Junta de Portavoces se me decidió que sea de dos horas, que en la práctica se convierte en tres o cuatro, con las interrupciones y cosas. Vamos a tener un debate largo, esto arranca a las 3 de la tarde, probablemente la ministra hable de media hora, una hora, seguramente respondiendo a las preguntas, y ahí vienen dos, tres, tres y media, cuatro horas de debate en lo que la ministra va a tener que un poco soportar. Bueno, es su deber, ¿no? Es su deber, creo. Pero que, digamos, esta es la democracia funcionando. Ha ocurrido un hecho grave, que el Estado mate a niños con alimentos que el Estado reparte, no es una cosa que podemos dejar pasar, ¿no? Y por lo tanto, el Congreso reacciona trayendo a su seno a la jefa del sector para un poco, ¿no?, sacudirles y decirle, oiga, que esto no siga pasando. Si como consecuencia de este acto, el PRONA se reorganiza, se toman las medidas del caso, se remueven los funcionarios que están actuando de manera irresponsable, y nos aseguramos que los alimentos que el Estado reparte ya no sigan matando gente, bueno, algo habremos logrado. Y esa es la idea, la idea que sepan los más altos funcionarios del gobierno, en este caso los ministros, que si pasa algo de gravedad en su sector, ellos son susceptibles a este control político que la Constitución tiene prevista y que le da ese poder al Congreso, ¿no? Se han definido los poderes, ¿no es cierto, congresista? Porque en un principio, para esquivar la incómoda posición política de una interpelación, la ministra propuso ir a exponer, cosa que ustedes le dijeron un momentito, no, 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 usted no va a venir a la hora que le da la gana y a exponer, usted viene a la hora que nosotros le decimos y va a responder estas preguntas. Ella dijo, quiero ir al pleno de mañana, o sea, del día miércoles, y el Congreso le dijo, no, para el día miércoles ya tenemos una agenda, pero si usted quiere venir, venga usted, pero usted viene el jueves a las 3 de la tarde, pero para contestar estas inquietudes que un grupo de congresistas han planteado. Ella aceptó las condiciones y por lo tanto, si bien, repito, no hay una interpelación, en el sentido técnico de la palabra, en la práctica está habiendo lo mismo como si fuera una interpelación, porque ella va a responder al pleno interpelatorio y puede ser censurada. Ahora, usted como ministro de Estado, que ha sido y conoce el tema de adentro, ¿qué hay que hacer con el PRONA? Porque al parecer esto no es una cosa de hoy. Hemos visto en muchos almacenes, en muchas ciudades, y seguramente van a ir apareciendo más casos, de la comida, los alimentos almacenados en estados deplorables, con heces de ratas, con ratas muertas en las bolsas. Eso puede producir enfermedades gravísimas, congresista. Hay que hacer una reforma absoluta en esta entidad del Estado. Fíjate, el PRONA es muy importante porque las personas que manejen el recurso del PRONA tienen mucha posibilidad de hacer clientelismo político. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento en que un ministro de Estado nombra a los jefes del PRONA. Si pones a tu amigote del partido ahí y ese tipo empieza a matar gente, bueno, quiero que sepas que entonces tú, como ministro, vas a poder ser censurado y perder el cargo. Ese es el mensaje aquí atrás. Entonces, ahora el Estado lo que tiene que hacer es nombrar a personal técnico, a gente capaz, que sabe de lo que es manejo y manipulación de alimentos, que es gente previsora y que además es eficiente y honesta. Cosa que es bien difícil en la administración pública por esta tontería de haber bajado los sueldos a los funcionarios y es bien difícil por un sueldo como ese que le pagaría al jefe del PRONA poder conseguir a alguien que tenga estas características. Pero ese es el drama del Estado. Es un Estado que hoy día tiene un montón de plata. Mira, el presupuesto que había en el Estado hace 10 años atrás era menos de 40 mil millones. El presupuesto que hay en el Estado hoy, después de 10 años, es casi 100 mil millones de soles, de los cuales el Estado no puede gastar y devuelve a las arcas fiscales más de 10 mil millones al año, que no puede gastar porque no es eficiente gastándolo. Y además, lo que gasta, lo gasta mal, o hay corrupción, o hay sobreprecio. Entonces, si tenemos un Estado eficiente, y ya no se trata de izquierda o de derecha, se trata de un Estado eficiente, como decían los chinos, no importa el color del gato con tal que case ratones. Entonces, digamos un Estado que sea eficiente, y cuando hablo de eficiencia, es que compre al mejor precio, que ejecute en el momento oportuno, y que lo que ejecute sea con transparencia y honestidad, como es en una empresa privada. Eso es lo que el Estado tiene que convertirse, en un Estado que convierte esos 100 mil millones que ahora tiene como presupuesto, en mejora en la calidad de vida de su gente. Cosa que no vemos que ocurra. El presupuesto del Estado se ha más que duplicado, y tú no ves que en la calidad de vida la gente haya mejorado en el doble. Ese es el drama que estamos viviendo como Estado, y al Estado me involucro todo, congreso, ejecutivo, todo esto que la gente espera que produzca una mejora calidad de vida. Ahora, la ministra ha quitado cuerpo también, y ha dicho que, bueno, ya estaba esperando a que le quiten las responsabilidades tanto de PRONA como FONCODES, porque van a pasar al Ministerio de Inclusión Social, ¿no es cierto, congresista? Y de la PCM pasaría el programa juntos también al Ministerio de Inclusión Social, que ya ha sido creado, tengo entendido. ¿Esto qué le parece? ¿Es una justificación? Para nada. No sé lo que vaya a ser hacia el futuro, pero el encargo lo tiene la ministra hoy, y por lo tanto ella es responsable de lo que pasa en las cosas hoy. Lo que pase mañana no lo sé. Si ella no quiere asumir esa responsabilidad hoy, bueno, tiene todo su derecho a no asumirlo. Presenta su carta de renuncia y se va a su casa. Pero si quiere el cargo de ministra, ella tiene que ser responsable de hoy, de lo que pasa en el PRONA. Y tiene que asumir la responsabilidad política, ¿no? Nadie la cruza a ella de ser responsable y directa, porque si no ella estaría actuando en la fiscalía. Pero sí tiene responsabilidad política, y por eso es que está acudiendo hoy día al Congreso. Congresista Bruce, muchas gracias por haber estado aquí esta mañana. Y estaremos al tanto, pues, de este proceso interpelatorio que nos ha explicado, se sustenta, y que puede terminar con una censura, en el peor de los casos, y en el peor de los casos digo para la ministra, Aida García Naranjo. Muchas gracias por su ilustrado consejo. Nosotros hacemos una pausa y volvemos con más en Buenos Días Perú.